Quiero temblar y no puedo Quiero vivir sin vos Quiero pensar que me muero Quiero creer que no estoy Y volar hasta el sol Y formar propia alineación Y volar hasta el sol Y formar propia alineación Y formar propia alineación Y volar hasta el sol Y quemar todo mi cuerpo Y mis cenizas caigan sobre tu piel Y volar hasta el sol Y quemar todo mi cuerpo Y mis cenizas caigan sobre tu piel Y volar hasta el sol Y quemar Mi cuerpo y mis cenizas caigan sobre tu piel Y volar hacia el sol Y quemar Mi cuerpo y mis cenizas caigan sobre tu piel Y volar Y quemar todo mi cuerpo Y volar hasta el sol